Seguramente muchos ya se habrán enterado a través de las redes o algún tipo de programa también radial o televisivo, pero hay que informar que falleció finalmente Juan Bonilla, el taxista que fuera baleado, se acuerdan a fines de febrero en un intento por repelder una rapiña y que estuviera en estado muy grave y delicado durante todo este tiempo en La Española. Nos sumamos al dolor de la familia entonces, que la verdad que ha sido una agonía tristísima. Y por supuesto, bueno, ya sabemos que esto implica el paro de 24 horas, tal como indica su protocolo. Lo lamentamos de verdad. Seguimos adelante con el tema del día. Rubio, creo que usted quería explayarse un poco más y que la tanda nos ganó. Para completar la idea, decía una política de paz que implica no acompañar las políticas de guerra que impulsan los poderosos en el mundo. O sea, haberse puesto en contra claramente la invasión a Libia, oponerse terminantemente a la promoción de la guerra en Siria, promovida desde Occidente, abogar por la consolidación de un Estado palestino y terminar también con esa sangría cotidiana. Yo creo que en el último año, los últimos dos años son 190 o más palestinos muertos en el territorio ocupado. O sea, y manejarnos con realidades, no con esquemas, no con clichés. O sea, políticas de paz. Hablamos con el señor Mieres. Las fuerzas de paz, las fuerzas de paz de Naciones Unidas, ¿dónde construyeron la paz? En el Congo, el ex Congo belga, viejo pecado colonialista de lo belga, hace 15 años están las fuerzas de paz. ¿Hay paz? No, no, sigue habiendo guerra y siguen saqueando el Congo. En Haití, ¿hasta cuándo van a estar las tropas de ocupación en Haití? Porque yo cuando hablamos del terror, el miedo, ¿verdad? La necesidad de establecer, obviamente, todos los elementos que nos brinden, le brinden seguridad a la gente. Porque los que mueren siempre son los mismos, ¿verdad? Los menos, los más inocentes, ¿no? Pero yo me imagino por un momento cuando nos sentimos tan sacudidos por el atentado en Bélgica. ¿Qué sentirán los niños en Siria todos los días? ¿Qué sentirán o qué sintieron los niños de Irak cuando los invadieron dos, tres veces y los masacraron? ¿Qué defensa tienen ellos contra el terrorismo? Entonces, la única defensa es la política de paz. Terminar con las políticas de guerra que vienen de la mano de las políticas del saqueo. Yo creo que la participación de Uruguay en las fuerzas de paz de Naciones Unidas es una estrategia correcta. A mí me parece que es adecuada, que es apropiada. Puede haber situaciones discutibles. El caso Haití, nosotros hemos tenido una postura crítica y nos parece que allí no se cumple correctamente el deber. Pero que Naciones Unidas intervenga en algunos lugares, en algunos países, para tratar de ayudar a restablecer una situación de estabilidad, me parece que es una estrategia correcta en términos generales. También digo, nosotros tenemos que participar con una mirada crítica y al mismo tiempo con una mirada enérgica. Cuando yo digo al Estado Islámico hay que destruirlo, eso implica asumir posturas violentas. O sea, la paz en algunos casos no tiene más remedio que construirse sobre la base de derrotar a un adversario. Si no pensemos lo que era la Alemania nazi, no había forma, incluso para que los islámicos, la gente, los musulmanes, puedan vivir en paz. Porque los musulmanes necesitan tener un apoyo de propuestas que realmente reivindiquen lo que es la esencia y la naturaleza de la religión islámica, que es la paz. Y que es una religión que promueve el amor, y que promueve la fraternidad y que promueve la paz. Y estas versiones son versiones distorsionadas, como la Iglesia Católica las tuvo en sus épocas. Bien, pero entonces, perdónen que yo insista en la pregunta. ¿Desde qué lugar del mundo u organismo internacional o autoridad poderosa, líder, hoy se promueve una idea que apunte a una política de paz? Yo creo que Naciones Unidas, con todos los defectos y con todas las reestructuras que tienen que hacerse, sigue siendo el ámbito imprescindible. El mundo necesita tener un ámbito como Naciones Unidas. Tendríamos que hacer una reestructura, eliminar el veto de las grandes potencias, reconstruir los equilibrios, porque es una estructura que se armó a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y eso era un mundo totalmente distinto al de hoy. De acuerdo, pero que necesitamos un ámbito donde todas las naciones concerten y acuerden políticas internacionales. A ver, Naciones Unidas es UNESCO, es UNICEF... ¿Políticas internacionales que respondan a los intereses de quién, en realidad? Bueno, eso siempre, siempre, Victoria, es bien complicado, porque al fin y al cabo en el mundo predominan poderes y predominan... Bien, entonces, ¿qué guerra estamos planteando? Pero hay que tratar de contrabalancearlos. Entonces, ¿qué guerra estamos planteando? Y lo peor que hay es renunciar al espacio de diálogo y de negociación y de acuerdos entre todos los países. Una cosa que yo quisiera reivindicar... Tenemos que irnos despidiendo, señores. Yo creo que nosotros tenemos que alinearnos en donde están los países democráticos, donde están los países cuyos pueblos votan libremente a sus gobernantes. Y acá tenemos bien claro dónde están los países democráticos y dónde están los totalitarismos que tiran a los homosexuales de arriba de los azotean los edificios, que decapitan gente. O sea, tenemos que tener bien claro... Por eso me preocupa justamente la posición del diputado Rubio en el sentido de equiparar. O sea, yo tengo mis víctimas, te tiro con las otras víctimas. Todas las víctimas son dignas de respeto y de ayuda y todo. Pero cuidado. Hay una línea divisoria entre los países democráticos, los países que tienen sistemas de libertad, que respetan los derechos humanos y los países donde se les pega a las mujeres adentro de las casas. Cuidado, ¿no? Quiero diferenciar eso. ¿Como acá? Uruguay... ¿Como acá? Es una de las grandes taras del Uruguay, pero eso no está aprobado por ninguna religión ni por ningún gobierno. A ver, ¿cuál es la diferencia con lo que dijo Rubio? Cuidado, no manipulemos la realidad. No entiendo la dicotomía con lo que dijo Rubio. No entiendo la diferencia con lo que dijo Rubio. Yo creo que la tesis que trae... Nosotros... Apoyar el sistema democrático implica también los organismos internacionales que hacen o que tienen la capacidad de poder establecer y fortalecer la democracia internacional. Naciones Unidas surge como una respuesta al terror de lo que implicó la Segunda Guerra Mundial. Que no fue una cosa menor. Y no es muy distinta los desafíos que planteaba el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial de los que plantea el mundo que estamos viviendo hoy. Por tanto, apelemos a un camino que ya está establecido y reestablezcamos, fortalezcamos mucho más esa democracia que hace posible, a través del diálogo, a través del acuerdo de las Naciones Unidas, un mundo diferente. Ese era el objetivo y ahí tenemos que ir. Te aprueba el senador. La OIT es una Naciones Unidas. Nos tenemos que despedir. Por favor. Senador Mieres, muchísimas gracias por habernos acompañado, diputado Rubio. Muchísimas gracias, de verdad. Considerando además esta semana en particular que estén aquí. Muchísimas gracias. Y a ustedes en casa por seguirnos siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!